La, 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 la Pulguemos en el bosque mientras el lobo no está Pulguemos en el bosque mientras el lobo no está Nos damos las manos, giramos en círculos Pulguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo estás? Me estoy poniendo la camiseta Pulguemos en el bosque mientras el lobo no está Pulguemos en el bosque mientras el lobo no está Nos damos las manos, giramos en círculos Pulguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo estás? Me estoy poniendo el chalejo Pulguemos en el bosque mientras el lobo no está Pulguemos en el bosque mientras el lobo no está Pulguemos en el bosque mientras el lobo no está Nos damos las manos, giramos en círculos Pulguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo estás? Me estoy poniendo el sombrero Pulguemos en el bosque mientras el lobo no está Pulguemos en el bosque mientras el lobo no está Nos damos las manos, giramos en círculos Pulguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo estás? ¡Me estoy poniendo la bufanda! Coquemos en el bosque mientras el lobo no está Coquemos en el bosque mientras el lobo no está Nos damos las manos, giramos los círculos Coquemos en el bosque mientras el lobo no está ¡Lobo! ¿Estás? ¡Me estoy poniendo las zapatillas! Coquemos en el bosque mientras el lobo no está Coquemos en el bosque mientras el lobo no está Nos damos las manos, giramos los círculos Coquemos en el bosque mientras el lobo no está ¡Lobo! ¿Estás? ¡Estoy llegando! ¡Que viene el lobo! ¡Curramos, curramos, curramos! ¡No! ¡Esperen! ¡Esperen que solo quería jugar! ¡Esperen! Si te gustó este video, dale al like Si querés ver más, suscríbete a mi canal No te olvides de activar... ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!